Muy bien, ya podemos comenzar. Le doy el micrófono a Aisha. Muchas gracias Shannon y bienvenidas todas a nuestro último día de nuestra celebración de 20 años. Ha sido un evento fascinante y me interesa mucho escuchar lo que vamos a compartir el día de hoy. El día de hoy nos encontramos en un territorio tradicional de la Isla Tortuga. Yo soy alguien que está aquí en una posición humilde, que aprende, vive en este territorio. Esta es la tierra del Huron-Wendat, Seneca y Mississaugas of the Credit First Nation. Este territorio está cubierto por el Covenant de Monspoon y un acuerdo entre el Haudenosaunee, Ojibwe y otros pueblos indígenas para cuidar la tierra y los recursos en esta región. Y algunas de nosotras nos hemos conectado de territorios diferentes. Por favor, escriban en el chat dónde se encuentran. Y las invito a reconocer las raíces ancestrales de su tierra y territorio. Ahora quisiera darle la bienvenida al Padre Barry Fontaine. El Padre Fontaine es Cree de Mississaugas y forma parte de la Iglesia Presbistiriana. Es fundadora de Hummingbird, una organización indígena de la Iglesia de British Columbia. Buenos días o buenas tardes, Mary. Voy a comenzar con una oración y una limpia. La belleza del mundo con mis ojos, con este humo que me acompaña, la belleza en otras personas y en mí misma. El humo en mi nariz para oler la frescura de la Madre Naturaleza. El humo en mi boca para poder hablar con cariño y amor. El humo en mis oídos. El humo sobre mi cabeza para que mis pensamientos honren mi espíritu y el espíritu de los demás. El humo sobre mi pelo para que me conecte con mi fuerza interna y resiliencia para caminar con fuerza y sé que la Creadora, el Creador me acompaña. Me lavo las manos en el humo y que todo lo que toque sea con honor y amor. Humo sobre mis brazos para poder usarlos para comunicar y transmitir amor. Humo sobre toda la parte delante y de atrás de mi cuerpo para purificar mi energía. Estoy abierta a las lecciones que enriquecen mi camino. El humo sobre mis pies para caminar con humildad y para que mis pasos tengan un impacto positivo en la próxima generación. Humo en mi corazón cuatro veces para representar los cuatro puntos sagrados de mis ancestras. Esta es una limpia para dar gracias. I bring the four directions prayer as a blessing. Y esta oración es una bendición. And if you're able to y pueden mirar hacia la dirección donde yo estoy rezando. Creadora, soy yo. Gracias por el emanecer, por el aliento en mi cuerpo y por todas las creaciones. Creadora, escucha mi oración. Miramos hacia el este conforme empieza el día con el amanecer. Le pido al espíritu del este, a la águila que me acompañe, que vuele alto y que acompañe mis oraciones. Que mis ojos sean tan precisos como los tuyos para poder ver esperanza en el camino. guía mis pasos y dame fuerza para caminar con honestidad e integridad. Miramos hacia el sur. Espíritu del sur, lobo, que me acompañe, que me ayude a amar y a sentir compasión para todos los seres humanos. Que me ayude a caminar y a sentir amor para todos los seres vivos, los animales, las plantas. Tomo decisiones con mi corazón, incluso si mi corazón está dolido. Ayúdame a crecer y a cultivar mi autoestima. Ahora miramos hacia el oeste. Espíritu del oeste, el oso, que me acompañe, que sane a las personas que quiero y a mí misma. Que equilibre lo físico, lo espiritual, para que conozca mi lugar, tanto en la vida como en la muerte. que sane mi mente y mi cuerpo y que le dé alegría a mi espíritu. Ahora miramos hacia el norte. Espíritu del norte, que me acompañe. Ayúdame a tener gracia, a soltar mi pasado, a escuchar el silencio y encontrar tranquilidad en el silencio. Dame sabiduría, para poder tomar decisiones sabias. Y cuando tenga que transicionar a otro mundo, que mi transición sea pacífica, sin arrepentimientos. Y ahora miramos a la Madre Tierra. Gracias por tu belleza y por todo lo que me has dado. Siempre doy más de lo que necesito. voy a hacer un rezo en mi lengua navajo. el espíritu y el espíritu cuyo aliento le da vida a todo que me escuche. Soy un ser humano, una de tus hijas. Soy pequeña, soy débil, necesito tu fuerza y tu sabiduría. camino con belleza y veo el atardecer rojo y morado. respeto lo que has hecho. Respeto lo que has hecho. Escucho tu voz. Soy sabia para poder escuchar todas las lecciones que se encuentran en las hojas y en las piedras. Busco fuerza para poder luchar contra mi enemiga. estoy lista con manos limpias y cuando la vida desaparece como un atardecer que mi espíritu no tenga ningún arrepentimiento. Gracias. Amén. Es una canción que da gracias a la vida, a la oración y a la gracia. Amén. He ya, he ya, he ya, he ya, he ya, he ya. Ke na na skong tena anke se mantou ko ta winau. Ai me he wen kamiko ya, ai me he wen kamiko ya. He ya, he ya, he ya, he ya, he ya. Ke na na skong tena anke se mantou ko ta winau. Ke te makso wen kamiko ya, ke te makso wen kamiko ya. He ya, he ya, he ya, he ya, he ya. Ke na na skong tena anke se mantou ko ta winau. He ya, he ya, he ya, he ya, he ya. He ya, he ya, he ya. He ya, he ya, he ya. He ya, he ya, he ya, he ya. He ya, he ya, he ya, he ya, he ya. He ya, he ya, he ya, he ya, he ya. He ya, he ya, he ya, he ya, he ya. He ya, he ya, he ya, he ya, he ya, he ya. Para que sanen las naciones, la armonía de todas las naciones y la visión de nuestras comunidades, para que suceda eso. Y todas unimos manos alrededor de este árbol de la vida. Muchas gracias y bendigo a Kairos por todo el trabajo que ha hecho durante los últimos 20 años. Y que harás durante los próximos 20 años. Los bendigo y que la creadora esté con ustedes y caminamos juntas y juntos. Gracias. Muchas gracias. Eso es hermoso. Primero quería decir que Adriana Contreras no está con nosotras el día de hoy, pero ella va a escuchar la grabación y luego podrá dibujar, hacer un registro visual de nuestro encuentro. Ahora voy a presentar a nuestra moderadora para la tarde de hoy. Nicholas Jessen ha sido el oficial de Regina desde el año 2017. También vivió en Saskatoon durante muchos años. Él proviene de Winnipeg y él estudió filosofía y religión en Manitoba y en Toronto. Y él impartió clases de religión en Saskatchewan durante ocho años. Él es el antiguo director ejecutivo y ha sido parte de la Iglesia Católica desde el año 2012. Es editor de la página web Ecumenism en Canadá. Es ecumenism.net. En el año 2010, el Vaticano y la comunidad anglicana le pidieron que creara un archivo judicial del diálogo católico. Y tiene una colección de diálogo económico para el consejo de iglesias. Él forma parte del liderazgo de Kairos en Regina. Te cedo el micrófono, Nick. Muchas gracias, Aisha. Yo estoy en Regina. Es el territorio del Tratado IV. Son las tierras tradicionales de la Koura y del pueblo Métis. El día de hoy, este es nuestro tercer panel. Los primeros dos paneles se centraron en el pasado de Kairos, el presente de Kairos. Y el día de hoy, pensamos en el futuro. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Todas conocemos esta cita. El arco de la historia es largo, pero se dobla hacia la justicia. Le pedimos a los panelistas que piensen en el futuro, en 20 años. Y cómo será la sociedad, el mundo y nuestra comunidad de trabajo, de justicia. Y pensando en ese futuro, queremos que se imaginen qué tipo de mundo les gustaría ver en el año 2041. ¿Y qué papel puede jugar Kairos? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuál es el papel de nuestras asociadas internacionales y nuestras redes? El día de hoy nos acompañan cuatro panelistas. Los voy a presentar uno por uno. Voy a encontrar aquí mis notas. También hay dos personas que compartirán sus reflexiones. Tenemos 70 minutos para este panel. Nuestra primera panelista es Natalia Zunok. Ella es una mujer maya, chica y víctima y sobreviviente del conflicto armado de Guatemala. Ha formado parte del movimiento social en Guatemala por más de 30 años. Su área es de expertiza en derechos humanos, derechos de la gente, soberanía alimentaria y defensa de la tierra y territorio, justicia climática y acuerdos tratados de libre comercio. Ella también fue testigo honorario para la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Canadá. Adelante, Natalia. Adelante, Natalia. Puedes comentar. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos quienes están en este panel. Primero quiero felicitar a Kairos por sus 20 años, 20 años de trabajo en diferentes territorios, 20 años de trabajo y de lucha por la defensa de la vida. También como lo decía en mis reflexiones para Kairos es que son 20 años de lucha por unir pueblos también, unir vidas, unir todo lo que vaya en favor de la vida, no solo de las personas, sino también de la madre naturaleza. Entonces, felicitar a todos los que han hecho posible el trabajo de Kairos en los diferentes partes de nuestra madre tierra. Entonces, como lo decía nuestro moderador, cómo nos imaginamos el mundo, ¿verdad? Cómo nos imaginamos esa vida y el papel de Kairos en estos próximos 20 años. Y yo creo que, bueno, como todos queremos lograr un buen vivir para los pueblos, pero también para toda la biodiversidad. En donde todos los seres vivos tengamos una vida digna, tengamos condiciones de vida, pero también que esa vida sea con equidad, que haya un ambiente sano, donde hay alimentos para todos los pueblos y alimentos sanos, ¿verdad? También queremos la participación de las mujeres en todos los niveles, ya que somos los, digamos, los más, quienes hemos tenido más limitaciones para participar en la vida social y política de nuestras comunidades y nuestros pueblos. Como la juventud también son las que han tenido menos, menos oportunidades. Entonces, creo que soñamos con esa vida libre de violencia para todos los, para todas las mujeres, para todos los pueblos. Para eso también es necesario que seguir en la lucha por la defensa del territorio, la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, que son los que han luchado hasta ahorita en primera línea, en donde hay amenaza, por ejemplo, con todo el tema de minería, de metales, con todas las mujeres, con toda la invasión que se está haciendo a los territorio de los pueblos indígenas y donde se ve afectado nuevamente la paz y la tranquilidad en las luchas que ya se traen, digamos, Y que actualmente cuando hay esa invasión a los territorios de los pueblos, genera mucho conflicto para las comunidades. Entonces creo que hay que seguir luchando por la defensa de la vida en todos los territorios, ¿verdad? Seguir en la lucha sobre el tema alimentario, la soberanía alimentaria, para que haya, digamos, una defensa de la vida desde diferentes ámbitos. Cuando estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando también implícitamente del tema de la conservación de suelos, de cómo ir regenerando los bosques, la biodiversidad y por lo tanto un ambiente sano para los pueblos. Entonces desde ahí también estamos luchando por una justicia climática. Estamos viendo que las comunidades que actualmente están defendiendo el territorio, pero son los más afectados cuando hay eventos climáticos con toda la alteración del clima ahora. Entonces es importante que veamos también las causas y los efectos del cambio climático, pero a la vez también hacer la diferencia de quienes están contaminando nuestro nuestra madre tierra. Yo siempre lo he dicho, hay como diferentes niveles de responsabilidad. Una responsabilidad es la que cometemos las personas al no al no tener una adecuada, adecuado manejo de todos los los desechos que generan las transnacionales, por ejemplo, de las golosinas, las bolsas plásticas. Un nivel si las usamos es la responsabilidad de darle un manejo, pero otra responsabilidad tienen las grandes industrias que generan todos los plásticos. Entonces para hacer una concientización y un trabajo completo es importante que veamos la responsabilidad que tiene cada uno en este, en toda la alteración del clima que se está generando. Creo también importante fortalecer la organización comunitaria en relación a todo el riesgo que hay actualmente con los efectos del cambio climático. Entonces es importante fortalecer y concientizar a la población sobre estos temas para no solo generar conciencia, sino también contribuimos todas y todos para que vayamos frenando el calentamiento global. Entonces creo que el papel de Kairos es muy importante en todo esto, en todo este trabajo que hay que hacer en la defensa del en la defensa de la vida, en su en su integralidad, digamos. No solo de las personas, no solo de las personas, sino también de la madre naturaleza, de la biodiversidad, de todos los seres vivientes que estamos sobre la tierra y en la tierra. Entonces por eso creo importante el trabajo de Kairos en defensa de la vida en los próximos 20 años que siguen, ¿verdad? Y ojalá que la planificación y todo lo que se vaya a hacer en que vaya a hacer Kairos en estos 20 años próximos. Es importante contemplar todos estos temas que creo que son puntos centrales para la vida, ¿verdad? Y creo que es una misión importante para el trabajo de Kairos. Seguir fortaleciendo el derecho de los pueblos indígenas que son los olvidados y más violentados en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos del capitalismo, en este tiempo de la explotación, el interés que hay de las transnacionales para explotar la madre naturaleza. Entonces creo que es la voz que debe de haber también tanto en los países como Canadá como en los países como Guatemala, ¿verdad? Entonces creo que es un papel importante que juegan cada uno de los actores en este caso. Decía yo, hay mucho trabajo que se puede hacer no solo en Canadá, sino en otros países del norte, digamos. Se puede hacer un trabajo bastante fuerte allá en diferentes niveles, no solo lobby, sino también de concientización y el trabajo que se puede hacer desde cada uno de nuestros países como Guatemala, en donde hay empresas canadienses, pero también las empresas, bueno, están las empresas canadienses, pero otro es como los efectos estructurales que nos ha atraído el capitalismo. Entonces, desde Guatemala se puede hacer mucho trabajo en la concientización, participación, organización, la defensa de derechos, la promoción de derechos de mujeres, jóvenes y pueblos enteros, y el trabajo que se puede hacer desde Canadá. Yo creo que ahí es donde se enlaza nuestras luchas y entonces se hace un trabajo complementario. Y si hacemos un trabajo complementario, vamos a lograr nuestros objetivos, vamos a lograr lo que queremos. Queremos la vida digna, como decía al inicio, queremos la vida digna, queremos que haya equidad, que haya justicia, pero también que seamos libres de opresión en todos los niveles, ¿verdad? Entonces, eso creo yo que son puntos importantes que debe de tomar en cuenta Kairos para su misión, su visión y sus objetivos de vida para los próximos 20 años, ¿verdad? Entonces, ojalá que Kairos también tenga la suficiente fuerza y energía, pedimos para que así sea, para seguir en esta lucha de los próximos 20 años, ¿verdad? Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia. Hay mucho que digerir, mucho que reflexionar. Nuestro próximo ponente es Gita Karnamu, de la comunidad de Nashning en Cape Cod, al sur de Boston, Massachusetts. Él fue uno de cinco comisionados en una comisión de verdad y reconciliación y fue maestro en la universidad urano. Hola, no, como profesor adjunto en estudios indígenas y programas de paz y reconciliación. Actualmente, él forma parte del Círculo de Derechos Indígenas de Cairo, del programa de justicia climática, que es parte del Outstanding Academy. Él vive con su familia en New Brunswick, Canadá. Muchas gracias, Gita Karnamuk. Adelante. Muchas gracias, Nat. Muchas gracias por ser valiente y hablar un poco de mi lengua. Gracias. 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 It is a great privilege to be here. Para mí, es un privilegio estar aquí con todas ustedes. Y es un honor poder compartir mis ideas y mi corazón. Es un privilegio poder compartir mis ideas con ustedes. Quiero reconocer a esta hermosa familia que se llama Cairo. Ha sido un privilegio formar parte del Círculo Indígena. Ha sido un privilegio formar parte del Círculo Indígena. Quisiera compartir algunas ideas con ustedes. Tengo aquí mis notas. Espero que Cairo también pueda compartir mis notas con quien quiera leerlas. Hay dos cosas que quiero que recuerden de mi presentación y estoy profundamente agradecido por escuchar las palabras de Nati y de Mary, porque ya lo han dicho todo. Quizás lo que estoy diciendo son solo pies de nota. Me parece que la doctrina de descubrimiento que vino de Europa a las Américas sigue activa. Sigue vigente aquí en las Américas. Es una doctrina de descubrimiento que aún se está llevando a cabo. Yo pienso en la responsabilidad de todas somos responsables y cuando pienso en el futuro, cuando pienso en el mundo en 40 años, hay dos puntos. Uno es que somos más de lo que nos hemos convertido y somos mucho más de lo que somos ahora. Y como seres humanos, aún no hemos realizado nuestro potencial y todas nuestras capacidades. Cuando nos alineamos con la creación y con ese espíritu divino que está en nuestro alrededor, en nuestra persona, manifestamos lo que tenemos que hacer. El otro punto que quiero que recuerden es que a pesar de todas las luchas y los retos que motivaron a Cairo, Cairos para mí representa el Canadá que necesitamos ser. Es un ejemplo porque acoge las voces indígenas y acoge las realidades de nuestros territorios. Y cuando reconocemos estos territorios que son territorios no cedidos, nunca se cedió el territorio. Y nuestros tratados fueron un espacio para lo que es hoy en día Canadá. Honramos estos tratados y nuestros territorios y todos tenemos una responsabilidad ante la tierra. Y en 40 años, quiero pensar que nos hemos esmerado para reducir la violencia y que las corporaciones por fin se están haciendo responsables de sus acciones. Quiero pensar que los recursos que se están extrayendo de la tierra, yo considero que no los necesitamos. Estamos impulsando una economía, la economía capitalista es la economía más destructiva que ha existido en la historia humana. Y hay otros tipos de economía que son más responsables. La ideología del dinero, la ideología del dinero ha generado una falta de dignidad para toda la vida. Y considero que podemos tener una economía responsable que cultiva la vida. Y como Mary y Natalia mencionaron anteriormente, hay una responsabilidad. Tomamos solo lo que necesitamos y hay una ceremonia, hay una responsabilidad. No simplemente tomamos nada más así. Reconocemos que estamos tomando vida y esa vida está ahí para ayudarnos y la tierra está ahí para ayudarnos. ¿Cómo lo logramos? Kairos ha acogido una metodología humana. Es una metodología que nos permite caminar juntas y juntos. Y es un ejemplo a seguir. Y estamos poniendo nuestra fe en la práctica. Y me siento tan agradecido de estar aquí el día de hoy. Cuando nos alineamos con la creación, cuando hablamos. Por ejemplo, yo vivo con animales, con tortugas, con búhos. Es un ejemplo para que mi cultura y mi pueblo tenga esa conexión con la tierra. Dios es un amor profundo para toda la vida que nos rodea. Y yo creo que si seguimos trabajando juntos, Kairos con nosotros y nosotros con Kairos, que lograremos nuestras nuestras metas, esas narrativas falsas que no son verdades. Nuestro territorio es soberano. Nuestras comunidades son soberanas, al igual que cualquier ser viviente. Y si Canadá sigue el ejemplo de Kairos y de dos millones de organizaciones que están haciendo cosas fantásticas con los pueblos indígenas y la justicia climática. Yo vengo de una cultura que tiene un sistema de matriarcado y son las mujeres las que lideran. Las mujeres son las hijas de la madre tierra. Y como hombres seguimos su dirección, sus indicaciones y su sabiduría. Y considero que Estados Unidos y Canadá y que todas estas supuestas democracias deben de convertirse en sociedades matriarcales. Deben de adoptar esa perspectiva divina sobre la vida. Quisiera concluir con algo que no se puede comprobar, pero que está presente en mis venas y lo veo a mi alrededor. Hay algo en el horizonte que se acerca hacia nosotros. Tiene un propósito, una intención y que a pesar de todo el daño a nuestro alrededor, esta energía divina viene a nosotros y está llena de amor y de conexión. En los próximos 40 años considero que nos vamos a acercar ese amor divino. Y así tenemos que vivir nuestras vidas y que nuestras naciones deben de evolucionar. Hacia este círculo de familias, familia entre nosotras, familia con la tierra y familia con la creación. Muchas gracias por este privilegio. Muchas gracias, Kusikani Muk. Muchas gracias por esas palabras alentadoras. Ahora vamos a hacer una pausa. Una oportunidad para que los intérpretes descansen y vamos a escuchar una canción. Y se llama la canción del águila. Hola, buenos días. Mi nombre es Charlene. Y somos el círculo Nichi. Y ahora vamos a cantar la canción del águila. Viene de Sudamérica. Y es para reunir a todos los pueblos indígenas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ok, muy bien. Gracias. No sé si ya regresaron. Nuestros traductores, vamos a comenzar. La próxima panelista es que es organizadora de justicia migrante con No One Is Legal de Halifax. El programa participa en incidencia y apoyo para trabajadores y trabajadoras migrantes. No One Is Legal es un socio de los programas de Cairos. Seis ha trabajado con defensoras de derechos humanos en Guatemala y en las Américas y forma parte del círculo ecológico. Bienvenida. Muchas gracias. Me da gusto poder ser parte de esta conversación. Es una buena oportunidad para hablar sobre nuestro futuro, un futuro colectivo. Normalmente nos enfocamos en el presente y por tanto es importante pensar más allá, pensar en el futuro, en los próximos 20 años. Gracias por la oportunidad. Yo quiero pensar que vamos a vivir en un mundo dinámico en el cual las personas que han emigrado se incluyen en la sociedad y que reciben un trato justo. La desigualdad debido al estado migratorio está basada en el racismo. Hay ciertos grupos de personas con ciertas características que y es más fácil para esas personas cruzar las fronteras. Y aquí hay personas que vienen de México y de Jamaica. Por ejemplo, el programa de trabajadores agrícolas suelen estar aquí casi todo el año. Algunos han estado aquí 30 años, pero aún no se consideran ciudadanos. Son residentes permanentes. No tienen la oportunidad de convertirse en residentes permanentes. Este es un gran reto. Por ejemplo, cuando trabajan en Canadá, dejan a sus familias en sus comunidades. Y cuando hablo de trabajadoras, trabajadores, sabemos que las personas pueden tener más que una casa. Y su casa puede estar en Canadá. También en su comunidad. Algunas personas pasan aquí casi todo el año, pero no se pueden quedar. Y pagan, por ejemplo, un seguro de empleo. Pero cuando regresan a su país, no tienen acceso a estos beneficios. Estos son algunos de los temas que levantan los trabajadores. Cuando se violan los derechos de los trabajadores, tienen que tomar una decisión muy difícil, ya sea levantar la voz o no. Porque si alzan la voz, pueden perder su trabajo. Pueden ser obligados a regresar a su país y puede ser que no vuelvan a participar en el programa. A menudo, el trabajo que hacen aquí es para apoyar a sus familias. Y son los empleadores los que tienen el poder. Es una situación muy difícil para los trabajadores. Los trabajadores, los migrantes, las comunidades han estado pidiendo un estado de residente permanente. Y hemos visto algunos cambios. Este año, el gobierno anunció un programa para transicionar de ser residente. para ser residente permanente. Afortunadamente, no habían suficientes plazos y demasiadas barreras. Por ejemplo, tenían que tomar un examen de inglés. No fue fácil encontrar cupo o lugar. y las medidas serán muy rígidas. En los últimos años, se anunció un programa que es un permiso para trabajadores y trabajadoras vulnerables. Los trabajadores migrantes que están sufriendo algún abuso pueden aplicar para trabajar en un lugar más seguro, pero tienen que entregar muchas pruebas y su aplicación puede ser rechazada. Esto, por tanto, no es una solución. Muchas personas no están preparadas para documentar esos abusos. queremos que los trabajadores tengan acceso a la residencia permanente. Los trabajadores, por tanto, son vulnerables. La inseguridad alimentaria es un problema. vemos que los migrantes pasan hambre en nuestras comunidades. Hemos recibido financiamiento de uno de los programas sin gobierno y con Kairos y podemos, por tanto, proporcionar cajas con comida y también invitamos a la comunidad a sembrar semillas. Y estas son plantas, por ejemplo, que provienen de México o de Jamaica. Y la respuesta fue muy positiva. Muchos miembros de la comunidad participaron. Yo quisiera vivir en una comunidad donde las trabajadoras y los trabajadores no pasan hambre, donde pueden enviar dinero a casa, donde no están separadas de sus familias. y quisiera ver más comunidades con jardines comunitarios y cenas comunitarias, más dinamismo, que sean comunidades brillantes y expresadoras. También hemos trabajado con campañas en contra del proceso de deportación. Hay familias que han sido separadas porque han sido deportadas. Me gustaría vivir en un mundo en el cual no hay casos como estos, donde las familias pueden estar juntas. y quisiera ver un mundo donde las personas y las comunidades no están divididas por fronteras. Sabemos que las fronteras no siempre han existido. Las fronteras son coloniales y en las fronteras hay mucha violencia. y Kairos puede desempeñar un papel muy importante en la alianza con Kairos para empoderar a los trabajadores. Kairos ha podido asociarse con organizaciones más pequeñas, organizaciones de base que están trabajando sobre el terreno y están forjando relaciones con los migrantes y los trabajadores con las comunidades y esta es una aportación de vital importancia. No tengo un conteo dentro del trabajo que hemos hecho este año, pero hemos trabajado con más de 300 personas y los trabajadores acuden a nosotros si hablamos de las opciones y las alternativas que tienen a su disposición. Nuestro trabajo ha podido crecer gracias a la alianza con Kairos y agradecemos todo el trabajo que se está llevando a cabo. Kairos nos ayudará a presionar para que estos cambios se realicen. En cuanto a los próximos pasos, considero que debemos de seguir construyendo y forjando amistades con nuestras vecinas y nuestros vecinos. Gracias. Muchas gracias, Stacy. Nuestro próximo panelista es Jessica Stills. Ella es activista de justicia climática conservadora de los mares y trabaja con jóvenes y ella trabaja en los territorios no cedidos del Coast Salish People en una licenciatura en biología marina de Victoria. Participó en un proyecto en Senegal haciendo haciendo sus prácticas profesionales. Ahora trabaja con la nación y defiende los derechos indígenas. Ella también forma parte del Fund y del National Youth Council y es una representante en el circo de justicia ecológica de Kairos desde el año 2018 y también representó a Kairos en la cumbre de COP 24. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias. Gracias, Kairos, por invitarme. Agradezco mucho la oportunidad. Es un honor poder escuchar a las otras panelistas y a Mary Fontaine y poder aprender de ellas. Estoy pensando en mis comentarios como un pie de nota. Yo voy a compartir la perspectiva de jóvenes, aunque quise decir que no permanezco en la teoría de jóvenes, pero también voy a hablar del cambio climático. Estamos en una encrucijada o bien tomamos una acción drástica o sufrimos las consecuencias de un mundo y un calentamiento de dos o tres grados. A mí me da miedo pensar en el futuro cuando pienso en la crisis climática. Me preocupa pensar en el año 2041 me siento sobrepasada, agotada, ansiada, ansiosa y me preocupa lo que las generaciones del futuro van a experimentar. Considero que uno de los retos principales va a ser conservar la esperanza, cuidarnos a nosotras para que nos agotemos y luchar para la acción climática. Estaba en Twitter de esta manera y vi un activista joven que escribió que los políticos piensan que es demasiado difícil salvar a mi generación. y eso era en cuanto a las políticas climáticas y las nuevas iniciativas. Cuando se pone en riesgo las vidas de las personas y la naturaleza, considero que habría que hacer todo lo posible. No nos podemos rendir. no nos podemos conformar con vivir en un mundo con un aumento de dos o tres grados. También hay un privilegio. Es un privilegio pensar que podemos esperar y que luego podemos generar un cambio. Una de las mejores maneras para conservar la esperanza es crear espacio para las voces de las y los jóvenes. Debemos de responder a las expectativas de los jóvenes en vez de decir no es posible. Debemos de cumplir con esas expectativas porque los jóvenes quieren vivir en un mundo seguro y un mundo que se aseguró para sus nietas, nietos y bisnietos. Para mí fue un privilegio representar a Kairos en la conferencia de cambio climático de la ONU en Krakow en Krakow. Krakow. Ah, creo que estoy hablando demasiado rápido. Voy a hablar más despacio. Y una diferencia en la energía, en la ideología y en la urgencia de los activistas jóvenes que estaban en esta conferencia si lo comparo con los líderes políticos que solo hacían pretextos y solo tenían pretextos para la justicia climática. y los políticos decían no puede ser una transición rápida, no podemos cambiar tan rápidamente. Necesitamos petróleo, gas, carbón durante los próximos 30 años. Y eso destacó en las negociaciones climáticas porque los eventos paralelos liderados por jóvenes, jóvenes indígenas y jóvenes del sur global y ellas y ellos decían que hay tanta urgencia en lo que concierne la crisis climática y nos recuerdan que hay tanta información, tantas herramientas para transicionar hacia una economía de energía renovable. Necesitamos tomar la decisión para cambiar y que el mundo siempre ha cambiado. Vivimos en un mundo que evoluciona y simplemente tenemos que evolucionar y lo tenemos que hacer rápidamente porque lo hemos dejado a un lado por demasiado tiempo. Otra cosa que destacó de esta conferencia es que son los líderes mundiales, los que tienen pretextos, son los que están negociando, son los que están elevando la política, no son las voces de los jóvenes. Y cuando pienso en el futuro, considero que debemos seguir las voces de las jóvenes para que podamos transformar el mundo, para que sea un mundo diferente al mundo de hoy. eso es lo que necesitamos y lo necesitamos para el año 2041, garantizando que nadie se quede atrás. Y es un gran obstáculo, un gran reto, pero creo firmemente que somos capaces de hacerlo. hemos superado retos en el pasado, el desarrollo de una vacuna o crisis económica y no ha sido fácil, no ha sido perfecto y no ha sido equitativo, pero necesitamos pensar en cómo podemos crear un mundo en el futuro que no deje a nadie atrás. No tengo la respuesta sobre cómo lo podemos lograr, pero creo que algo que es muy importante es la comunidad. Pienso en Kairos. Kairos es una organización que reúne muchas iglesias y fomenta la colaboración. Es muy importante trabajar en comunidad. Necesitamos espacio para las jóvenes, para las voces de las jóvenes y no de una manera que sea meramente simbólica, sino otorgarles poder para tomar decisiones para que puedan influir en la dirección y la formulación de la política. Debemos escuchar a las defensoras indígenas de territorio que han estado luchando tanto tiempo y que sí tienen las soluciones. Y la palabra interseccionalidad ahora está muy de moda, pero es importante considerar las personas que son más vulnerables, las personas que han sido silenciadas y las debemos incluir en los próximos pasos porque la crisis climática amplifica todos los otros problemas de justicia social. Yo sé que es mucho y a veces me siento intimidada porque hay tanto que se tiene que hacer tanto hoy como en 20 años. quiero que en 20 años todas estén seguras, vivan en un mundo seguro, en un entorno seguro. Y cuando me siento abrumada pienso en las ideas de Adrienne Marie Brown y su trabajo sobre estrategia emergente. Daniel Moore quien falleció en el año 2019 me compartió esto. Ella dice que nuestro comportamiento a escala pequeña defina nuestro comportamiento a escala grande. Las acciones pequeñas, las iniciativas pequeñas en nuestras comunidades locales generan patrones complejos que se convierten en sociedades y en nuestro mundo. Es una idea hermosa. Lo que hacemos en nuestras comunidades, con nuestras iglesias, nuestras familias, nuestras asociaciones, todo eso se transmite a una escala más grande y genera un cambio más grande. Adrienne también comparte algunos ejemplos en la naturaleza. Dice que nuestras huellas, las huellas de nuestros dedos y que las venas de nuestro cuerpo son los ríos y son los relámpagos. Y cuando nos sentimos abrumadas, podemos pensar en la escala pequeña, en esos detalles que se amplifican y se transmiten a una escala más grande. A pesar de que el mundo, el futuro me da miedo, también estoy entusiasmada y hay muchas oportunidades para colaborar, para defender la justicia, y hace poco vi una cita que dice espero poder decirle a mis nietas y nietos y decirles que hubo un tiempo en el cual las industrias extractivas reinaban y no lo podrán creer. Quiero crear un mundo en el cual podamos completamente cambiar nuestro mundo. Gracias, gracias a Kairos. Todas podemos ayudar y aportar algo en los próximos 20 años. Todos los niveles son importantes ya sea el trabajo sobre el terreno, estar en las primeras líneas, conversaciones con vecinas y espero que podamos incluir a las jóvenes a lo largo de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessica. Tú hablaste de los jóvenes y de la urgencia y que los políticos no toman acción. ayer estuve en el gobierno provincial de Saskatchewan y los políticos no estaban escuchando y no estaban actuando. Podrábamos escuchar las reflexiones. La primera persona es Emily. Emily ha coordinado la Red de Responsabilidad Corporativa Canadiense. Es una coalición de 38 ONGs de distintos ámbitos que luchan por la reforma de políticas canadienses para defender los derechos humanos y para apoyar a las víctimas de esos daños. Bienvenida, Emily. Muchas gracias, Nick. Y gracias a todas las panelistas. No es fácil resumir todo lo que han dicho. Quisiera dar gracias a todas las panelistas, no solo a Kairos, pero también a las panelistas por todo lo que han compartido. Voy a compartir algunos puntos principales. a mí me conmovió mucho la limpia que se hizo al comienzo. Y me conmovió porque la lucha contra el poder corporativo a menudo no se reconoce. han recibido muchos correos de nuestra parte para tener un impacto. Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer. nuestro movimiento nuestro movimiento necesita esas oraciones y esa fortaleza. Jessica habló del agotamiento y del cansancio. eso es muy importante para muchas áreas. Debemos encontrar espacios para reunirnos, para celebrar los pequeños logros, los pequeños avances. hemos tenido un impacto en nuestro trabajo, en nuestros espacios y estamos colaborando. Jessica también dijo que hay que hacer todo lo posible para proteger la vida y el medio ambiente. Debemos de ser muy ambiciosas. Kitsinamuk, yo comparto el agradecimiento. Este espacio, esta comunidad que es Kairos es tan importante. me dio esperanza y creo que en el futuro podremos forjar aún más vínculos y más conexiones. Gracias a Kairos. Gracias por su trabajo. Y él dijo que quizás no necesitamos estos recursos que se están extrayendo de la Tierra. Debemos transicionar hacia un marco verde y justo. A menudo se habla de los coches o los vehículos eléctricos, pero debemos de cuestionar si los componentes de la pila son reciclados o si no toman en cuenta los derechos y el medio ambiente. Debemos de cuestionar si estamos creando problemas al no tomar eso en cuenta. y preguntar si se están considerando alternativas. Y también lo que dijo Nati sobre la responsabilidad y quién es responsable. A menudo nos enfocamos en el consumidor y comprar productos justos. Pero necesitamos una transformación sistémica para que esas empresas para que esas empresas ya no cometan esos daños y que el gobierno canadiense no apoye a esas empresas. gracias por este espacio y por este tiempo. Me dará mucho gusto trabajar juntas durante los próximos 20 años y espero que en el futuro se vea más respeto por parte de las corporaciones para los derechos y la naturaleza. Gracias, Emily. Y ahora la segunda la última persona que va a compartir sus reflexiones Janet Craig. Janet Craig ha trabajado en temas de justicia económica durante mucho tiempo. Y ella trabaja con Kairos y ella está en el territorio en la Congan de la nación Luskienu Victoria y ella quiere hacer todo lo posible para proteger la tierra y la vida para futuras generaciones. Bienvenida. Muchas gracias. Es un honor estar aquí y es un honor compartir mis reflexiones. Doy gracias a la red de Kairos. Doy gracias a todas las panelistas a Mary a Nati a Emily a Jessica y a Stacy. gracias a todas a todas las personas que nos acompañan y nos escuchan el día de hoy. Yo estoy en el territorio La Cuanca de la nación Cien en la costa oeste. quiero agradecer a Mary por sus hermosas palabras y por sus bendiciones para tener un buen inicio. Quisiera dar gracias también. Esto es lo que he aprendido como voluntaria en Kairos. Comparto mi agradecimiento por la hoja de maple y para el Douglas Fir. Y enciendo una vela y esta vela me recuerda de las palabras de Jesús y de sus enseñanzas que me han inspirado y me han guiado y que representan los grupos de Kairos. Nos encontramos en un momento crítico. Es importante comprender la seriedad pero también la luz y la oportunidad. Celebramos 20 años de Kairos. Toda la vida está conectada. Durante las próximas dos semanas voy a ser testigo y voy a participar en COP26 en Glasgow, en Escocia. Este encuentro de líderes mundiales y de sociedad civil es quizás nuestra última oportunidad para rescatar nuestro clima. Es un momento crítico. Kairos ha hablado de esto muchas veces. líderes indígenas como Nati y Mary han hablado de la responsabilidad para proteger la vida de las jóvenes como Jessica y otras personas que aún no han nacido. es nuestra responsabilidad. Yo respeto todas las defensoras y guardianas del agua que defienden la vida y que ponen un alto a la injusticia. doy gracias porque Kairos ha ayudado a que Nati fuera un testigo en la comisión del año 2013. sus palabras fueron un regalo. Ella es una persona muy valiente porque alza la voz. Ella y otras personas lo hacen una y otra vez. Como ella dijo, todas podemos jugar un papel en la defensa de la vida. En las iglesias, en las coaliciones, nosotras como Kairos tenemos la libertad para alzar la voz. Podemos denunciar las violaciones de derechos. Sin embargo, en la tala de árboles debemos de defender los derechos y defender la manifestación pacífica. Quisiera agradecer a los panelistas por ejemplo, Chief Roland Wilson, Helen Knotte, Crawford River y otras personas que están manifestando en contra en contra de Fracking y todas las personas jóvenes y ancianas que están defendiendo los árboles de Ferry Creek, Ruth y Ginette que se manifestan en contra del oleaducto. Todas las personas que defienden en la tierra y el agua. Kairos apoya y ayuda a amplificar sus voces. Es un momento crítico y es fácil tener miedo. Yo también tengo miedo y doy gracias por sus palabras, por su honestidad. No debemos escondernos de la verdad o pretender que no somos parte de la solución. debemos de buscar la justicia y de ser humildes y amables y es un llamado para compartir lo que hemos aprendido de nuestro pasado. El ejercicio de Kairos ha permitido lograr la transformación. Es un cambio que vemos en sus corazones y es un proceso que empezó poco a poco. Tomamos riesgos y somos audaces. No es un camino fácil. El cambio es radical. Debemos escuchar y debemos de escuchar a las jóvenes. Las relaciones de Kairos, la resiliencia y la fuerza me ha dado esperanza y me da la fuerza para perseverar. Kairos trabaja para mejorar el mundo. como dijo como dijo Kisitánimok, el espíritu divino. Estamos juntas. Somos poderosas. Podemos generar un cambio para el año 2041. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Emily y a Janet. Quisiera también agradecer a nuestras panelistas. Gracias a todas por compartir sus ideas y sus reflexiones. Gracias por compartir con nosotros. También quisiera agradecer a las intérpretes tanto en los canales de interpretación como en el chat. Ahora Aisha Francis va a compartir una reflexión. Adelante Aisha. Muchas gracias Nick. Esas respuestas fueron muy poderosas. Gracias por reconocer nuestra responsabilidad. Gracias por participar el día de hoy. cuando pensé en el futuro pensé en que no estamos controladas restringidas libres sin límites. cuando pienso en Kairos con 20 años pienso en lo que veo siento y escucho en esta llamada hay una amplia gama de personas y aunque no nos podemos reunir en persona me da mucho gusto ver sus rostros en la pantalla. tengo una pregunta y tendremos 20 o 30 segundos para que escriban su respuesta en el chat. Mi pregunta es la siguiente imagínense que en el año 2041 nos estamos reuniendo y que estamos celebrando de que estamos hablando cuál es el legado de logros de Kairos por favor escriban sus respuestas en el chat todas nuestras panelistas hablaron de su visión para Kairos es muy emocionante piensen en el futuro de Kairos cómo se va a sentir se sentirán inspiradas listas agotadas porque sabemos que siempre hay mucho trabajo que realizar tienen muchas expectativas se sienten motivadas contemplativas activas cómo se sienten están sonriendo están celebrando están contentas yo siento todas esas cosas gracias gracias por escribir sus respuestas en el chat quiero que imaginen quiénes son las lideresas los líderes de esas organizaciones quienes están marcando la pauta ¿cuáles son las voces que escuchan y cuál es la sabiduría estamos siguiendo en 20 años se imaginan un mundo diferente o si todavía tenemos que cambiar la mirada yo tengo tres hijos y tres hijas entre 18 y 30 años y yo considero que el mundo va a cambiar yo les enseñé a imaginar el mundo que desean están logrando tantas cosas están persiguiendo sus sueños y respondiendo a las oraciones de nuestras ancestras pero es un camino duro arduo y eso duele tuve que hablar con mis hijos son hijos muy buenos no debería de tener que hablar con ellos sobre eso son excepcionales y sin embargo he tenido que hablar con ellos porque mis hijos están luchando contra obstáculos porque mis hijos todavía están luchando para poder integrar soluciones en este mundo ¿por qué? no es porque no creamos en ellos debería de ser más fácil quizás no fácil pero sí más fácil pero necesitamos cambiar más que nuestra mentalidad debemos reenfrentar los sistemas y todos los actores en esos sistemas ¿estamos listas? el reconocimiento territorial a veces es meramente simbólico los reconocimientos de territorio son buenos pero es solo un paso es un reto para profundizar pero es un llamado para encarar el cambio y para desmantelar las estructuras y los sistemas que nos rodean son sistemas que tienen un impacto en la justicia en la dignidad y en el amor es un trabajo difícil porque nos reta a ir más allá de nuestra zona de confort y tenemos que imaginar un mundo que nunca hemos visto tenemos que movernos en distintas direcciones y no será fácil puede que nos cueste todo ayer compartí un mensaje similar en otro foro y siento que debo de brindar un mensaje que aborda todos los problemas la pandemia la separación de nuestros seres queridos comunidades tradiciones aislamiento salud mental suicidios violencia injusticia no es nada nuevo pero ha empeorado la división en los hogares en las iglesias en cuanto al estatus las vacunas todo esto nos pesa se demanda igualdad hay muchos discursos en las redes de comunicación la revelación de las tumbas de jóvenes de niños indígenas y cuáles son las palabras que podemos usar responsabilidad reconciliación perdón reparaciones racismo territorio el asesinato de George Floyd luchamos contra el racismo contra esas posturas que son anti indígenas antinegras etcétera que dice el grupo que quizás el mensaje debería centrarse en la conexión a través del trabajo de Kairos Kairos está en el mapa mundial generando un cambio y trabajamos con derechos indígenas el ejercicio de Kairos y respondiendo a la comisión de verdad y reconciliación justicia migratoria mujeres paz y seguridad igualdad acceso a los derechos empoderamiento defensoras de tierra y territorio pero cuál es nuestra misión en este momento es COVID son los derechos indígenas antirracismo anticolonialismo esta es una pregunta que le hago a todas ustedes todas estas son causas pero no es una misión es importante considerarlo para nuestro tiempo esfuerzo y recursos pero no es una misión cuál es el propósito de este trabajo es crear un mundo diferente no sólo un mundo donde se elimina la pobreza si hay verdad e integridad en estos sistemas donde se pone un fin al encarcelamiento masivo en su mundo en su visión del futuro pueden imaginar una limpia al principio de cada reunión y cada encuentro pueden imaginarse un primer ministro negro en Canadá que también es mujer pueden imaginarse reuniones que no terminan con una lista de próximos pasos pero sino que terminan con ceremonias con respeto que reconocen la comunidad y todas las voces pueden imaginarse un mundo donde las personas celebran y conmemoran y donde no es necesario protestar porque ya no es necesario para los derechos climáticos y esa no es su visión quizás esté desorientada la anciana elma ayer dijo que la igualdad requiere la asimilación dijo la igualdad demanda asimilación y eso es violento eso es daño un taller la facilitadora mostró una imagen de un hombre negro con su cuerpo dividido en tres áreas el primero era el periodo de esclavitud 1800 y estaba encadenado en la parte del medio era el periodo de 1900 el periodo de Jim Crow y había una cuerda alrededor de su cuello la última parte era la encarcelación masiva de hombres negros y estaba encadenado esta foto muestra que a pesar de los éxitos aún sufrimos la misma opresión esa opresión es parte de las instituciones que el problema son los sesgos porque la gente no piensa en el éxito cuando piensa en un hombre negro y tenemos que visualizar el futuro de Kairos y el futuro del mundo es importante orientar nuestra mirada la justicia es importante para superar la opresión el racismo necesitamos pensar en un mundo mejor en un mundo en el que todas y todos son libres un mundo con una mentalidad diferente donde cambia nuestra forma de pensar y de comportarnos vamos a seguir trabajando con nuestros asociados con la incidencia la política el activismo liderazgo de 360 grados llevo cinco meses en este puesto y aún no puedo finalizar nuestro plan estratégico vamos a continuar respondiendo a las necesidades de derechos indígenas de mujeres paz y seguridad y vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones el trabajo más importante es cambiar nuestra mirada para ser libres la meta es realizar cambios pequeños movimientos pequeños para que nuestra forma de pensar cambie también nuestra visión y nuestro propósito están integrados es importante recordar las diferentes partes de nuestra mirada y de nuestro propósito nos dirigimos hacia la libertad valoramos nuestra intención frente a nuestro impacto somos muy claras en cuanto a nuestro impacto es importante tener un impacto en todos los niveles debemos de definir el por qué 20 años de acción y justicia quizás podemos ser más específicas la justicia que significa soberanía alimentaria residencia permanente qué significa la justicia la visión y la misión de Kairos la visión es que Kairos será un movimiento espiritual que defiende la transformación espiritual esta es la visión cuando veo estas palabras que será un movimiento enraizado pienso esta es la identidad de Kairos cuando veo justicia ecológica pienso eso es lo que hacemos la misión Kairos Canadá es un movimiento inclusivo de solidaridad y que lucha por los derechos la justicia ecológica en todo el mundo es un movimiento exclusivo de solidaridad e incidencia eso es como trabajamos es una acción compartida de justicia ecológica que conecta a las personas alrededor del mundo ahora cuál es la motivación el por qué dónde está la visión quiero que pensemos en nuestra visión y en nuestra misión queremos quiero pensar en si refleja nuestro propósito debemos de revaluar nuestra misión y nuestra visión hace muchos años este es el trabajo que teníamos por delante y veo que hemos avanzado mucho todo nuestro trabajo nuestro trabajo nuestro staff las redes nuestras amigas y amigos todas las personas que nos acompañan un movimiento dinámico vibrante con el trabajo de justicia social ecológica y derechos humanos podemos tener una visión diferente podemos ser exitosas que se imaginan cuál es el mundo que se imaginan si logramos todas nuestras metas esa debe de ser nuestra nueva visión las invito a pensar en el futuro de Kairos quiénes son las personas que están liderando y cuál es la situación de nuestra tierra sé que no es fácil tenemos que seguir adelante día tras día como dijo Emily pueden contactar a sus a las autoridades a sus representantes políticos y eso es necesario porque esto nos va a ayudar a crear un mundo diferente no podemos esperar hacer todo este trabajo sin generar un cambio les invito a que se imaginen un mundo diferente y hay retos como el colonialismo el patriarcado la injusticia de género el racismo las invito a imaginarse un mundo diferente las invito a imaginar un mundo más justo y qué necesitamos hacer para lograr nuestras metas y yo sé que es difícil es un mundo que nunca hemos visto y es un mundo que tenemos que visualizar gracias por compartir tus comentarios vamos ahora a escuchar una canción vamos a escuchar al grupo de canto los Nietzsche la siguiente canción es una canción para viajar es una canción para las personas que han transicionado el mundo de los espíritus y transmitimos buena energía todo Canadá Sudamérica alrededor del mundo las acompañamos miwech un saludo de los espíritus ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video.